Bienvenidos a una receta más de Sabores Venezolanos Internacional. En el día de hoy les voy a enseñar una estupenda receta. Les voy a enseñar a hacer ponquecitos, magdalena. Cuéntame cómo se le dice en tu país a esta receta. Es una receta muy fácil de preparar y te voy a enseñar a decorarla con la misma masa. Únicamente añadiendo un ingrediente adicional que es cacao en polvo. Así que acompáñame a realizar esta receta porque está espectacular. Vamos a utilizar 260 gramos de harina de trigo todo uso. También vamos a necesitar 4 huevos. También vamos a necesitar 230 gramos de azúcar. 125 mililitros de aceite o mantequilla derretida que es igual a media taza. También utilizaremos una cucharadita de polvo de hornear y una cucharada de vainilla. Vamos a necesitar 125 mililitros de leche líquida que es igual a media taza. Y una cucharada de cacao en polvo. Este ingrediente en específico nos va a ayudar a esta decoración tan hermosa que pudieron observar al inicio del video. Vamos a añadir en un bol los 4 huevos. Y vamos a batirlos. Puede ser con su batidora eléctrica o con un globo manual como lo voy a hacer yo. Por aproximadamente unos 2 minutos. Ahora vamos a añadirle el azúcar. Y vamos a batir hasta que esté esponjosa la mezcla. Cuando la mezcla ya la tengamos así de esponjosa podemos seguir añadiendo los otros ingredientes. Si lo hacen con una batidora eléctrica va a ser mucho más rápido el proceso. Y si no se va a tardar un poco para que pueda quedar con esta textura. Únicamente cuando tenga esta esponjosidad vamos entonces a añadir la vainilla y el aceite o la mantequilla. Unimos muy bien los ingredientes que hemos añadido. Ahora unimos la harina de trigo con el polvo de hornear. Ahora buscamos un colador y añadimos los ingredientes secos como es la harina y el polvo de hornear para tamizarlos. Para unir la harina de trigo vamos a hacerlo en forma envolvente con una paleta, con una espátula, con una cuchara, con lo que tengan a la mano. Si ya eres seguidor de sabores venezolanos y has visto algunas de mis otras recetas donde hago pasteles. Entonces ya sabrás que es muy importante tamizar los productos secos porque eso nos ayuda a que nuestra receta tenga mucha más esponjosidad. Y hace que la harina sea un poco más liviana al momento de añadírsela a la preparación. También nos ayuda a que no tenga grumos la mezcla. Si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mí. Así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo. Si alguna vez has preparado esta receta y cómo te llamas para mandarte un saludo muy especial. Después que ya se haya unido la harina con nuestra mezcla vamos a añadir la leche. Ya cuando se haya unido la leche y ya tengamos la mezcla así, entonces voy a añadirle lo que a mí me funciona para vender estos ponquecitos muy rápido. Y lo que hace que digan que son delicioso. Que es la ralladura de una naranja. También puede ser la ralladura de un limón. Ya eso se los dejo a su gusto, a su preferencia. Y no está al inicio del video porque es opcional. A mí particularmente me encanta porque le da un sabor y un olor delicioso. Este ingrediente lleva la receta realmente a otro nivel. Cuando estemos rallando la naranja o el limón no podemos llegar hasta la parte blanca porque eso le puede dar un poco de acidez a lo que es nuestra preparación. Se va a colocar un poco agria, más que acidez. Unimos en forma envolvente lo que es la ralladura de la naranja o del limón. Y aquí ya tenemos lista nuestra mezcla. Miren qué espectacular nos ha quedado. Ahora vamos a colocar solo un poco de la mezcla. Yo creo que serían como unas 10 cucharadas. Y le vamos a añadir la cucharada de cacao en polvo. Como les dije anteriormente, esto es lo que nos va a ayudar a darle esa decoración tan hermosa a nuestros ponquecitos sin necesidad de algún otro ingrediente. Solamente un poco de la mezcla y cacao en polvo. Si ustedes ven que está demasiado densa, le podemos añadir un poco de leche. Ya que no nos puede quedar tan densa, nos tiene que quedar un poco líquida. Aquí le vamos a añadir solamente unas dos cucharaditas de leche. Y unimos muy bien para que nos quede con la textura que necesitamos. Así nos debe de quedar. Que cuando hagamos así con la cuchara, con la paleta, caiga fácilmente. Ahora la podemos colocar en una manga pastelera o en un tetero de salsa. Ahora añadimos la mezcla a los moldes de ponquecitos o magdalenas. Cuéntame cómo se le dice en tu país a este postre. Recuerden que no se puede llenar mucho porque si no, en el momento de cocinarse, se va a botar. Porque esto es como un pastel, esto va a crecer. Entonces no podemos llenarlo mucho. Entonces pueden colocar la mezcla en una manga pastelera, en un envase de salsa como yo. Y para hacerle la figura van a utilizar un palillo de madera o cualquier instrumento que sea en forma de palillo. El secreto para que la decoración nos quede perfecta es que la mezcla de chocolate debe estar líquida. No completamente líquida. Hacemos así como en forma de un espiral. Después acá podemos hacer rayas de un extremo al otro. Aproximadamente cuatro. No debe ser perfecto. Vamos a voltearlo acá. Y acá vamos a hacer punticos alrededor y uno en el medio. Alrededor, así. Vamos a iniciar con el espiral, el cual vamos de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Con el de rayas, de un lado al otro, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Y con el de puntos, vamos a unir, vamos a unir así, y así. Vamos a unir los puntos en forma de un círculo, y después lo hacemos así. Miren qué hermosos se ven los ponquecitos, que aún no están cocinados. Los debemos llevar al horno a 180 grados centígrados, por aproximadamente entre 15 a 20 minutos. No te puedes perder el final de este video, porque vamos a ver cómo queda la decoración después que se cocinen, y te voy a mostrar los esponjocitos que van a quedar. Así que acompáñame a seguir realizando esta estupenda receta, la cual puedes usar para venderla o para complacer a tus seres queridos. Ya están listos nuestros ponquecitos, vamos entonces a picar uno, para que ustedes vean lo esponjocito que ha quedado. Entonces, miren qué fácil se le quita el capacillo. Miren cómo se ve por dentro. Han quedado espectacular, muy esponjocitos, y huelen delicioso. Ahora acompáñame a probar qué tal saben. Como pudieron ver, esta receta fue muy fácil de hacer, ocupamos muy pocos ingredientes, solamente estuvieron en el horno, 20 minutos aproximadamente. Ahora ha llegado la parte más esperada de toda la receta, que es probar su sabor. Aunque con la ralladura de naranja estoy segura que ha quedado delicioso. Así que acompáñame a probarlos. Estos ponquecitos están increíbles. Te invito a que lo puedas preparar y me cuentes en los comentarios qué tal te pareció la receta. Si no te has suscrito, recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti. No te olvides compartir este video para que puedas llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima receta más en Sabores Venezolanos Internacionales. Chao, chao.